y los desafíos de la inmigración y la guerra. Hemos venido aquí representando el continente de Asia. Jordania es parte del Oriente Medio, que se encuentra en la parte oeste del continente. Soy Nidal Musa Zidane y con mi esposa Nida, Joseph y nuestras dos hijas Fatim y Dima. Nos gustaría compartir con usted nuestra experiencia como una familia cristiana jordania. Las familias cristianas viven en nuestra tierra. Son verdaderas velas brillando en medio de la oscuridad de la destrucción. Nuestras familias tratan de vivir las beatitudes, modelando para otros la única verdadera respuesta a los problemas del mundo, Jesucristo. La gente rompe en aplausos con este testimonio. La raíz de nuestras comunidades cristianas tiene dos mil años. Han habido muchos periodos de persecución que han intentado silenciar la palabra de Jesús, pero siempre nosotros nos hemos elevado juntos en apoyo y amor en nuestras familias, iglesias y comunidades más amplias. Somos una minoría, pero somos como la sal, que solo se necesita en pequeñas cantidades, pero es esencial para la comida. Las condiciones y durezas que sufren los refugiados cristianos que recientemente han llegado a Jordania han hecho que nuestra comunidad, la comunidad cristiana jordana, que dupliquen nuestros esfuerzos para ayudar a nuestros hermanos y hermanas. Estos refugiados iraquíes y sirios han sacrificado todo excepto su fe y comprendemos que tenemos una responsabilidad, una llamada especial del Señor que seamos sus testigos. Cada miembro de nuestra familia se ha unido a esto. Nuestra parroquia familiar, la Inmaculada Concepción, está ubicada a 25 millas de la frontera siria y hay miles de refugiados en nuestra área. Con el apoyo de la Iglesia Católica y de Caritas Internacional, nuestra familia e iglesia proporciona servicios de comida, empleo, vestimenta, medicina, apoyo económico y programas postescolares para los niños refugiados. Mi pequeña familia es solamente una de las numerosas familias que participan en este esfuerzo. Mi esposa trabaja como voluntaria en un grupo local que comparte la misión de la Iglesia Católica, servir a los pobres y promover la caridad y la justicia a través del mundo. Mi esposa participa en proveer apoyo directo a los más necesitados y establecer pequeños proyectos para apoyar a los pobres. Mis dos hijas consideran la parroquia su segundo hogar. Están activas en cualquiera de los grupos y sirven a los jóvenes de todas las edades. Sus actividades incluyen liderar grupos semanales que estudian la Biblia y las enseñanzas sociales de la Iglesia. Mi hija mayor Dima es un líder en el grupo de escuela primaria, mientras que mi hija mayor Fatin es una líder en el grupo universitario. Estos grupos son una parte importante de nuestra vida cristiana y tiene aproximadamente 400 participantes. El grupo da a nuestros hijos un lugar seguro en una comunidad mayoritariamente no cristiana, de tal manera que pueden proporcionar un entorno cristiano. Nuestra familia está realmente unida en el amor de Cristo y sabe que esa es la fuerza del cuerpo que nos anima y nos da un aliento de vida para soportar y salir adelante en un ambiente hostil. Nosotros nos compartimos el uno al otro tanto como podemos y también compartimos con nuestra familia rezando juntos y divirtiéndonos también. Gracias, Santo Padre, por su gran compasión por aquellos que están en dificultades. Por favor, rece por aquellos que están teniendo dificultades con la violencia y la guerra, la inmigración, la falta de recursos y la discriminación religiosa. Por favor, también pegue por aquellos que estamos sirviendo a los que están heridos y que podamos de esta manera compartir el peso de aquellos que están sobrecogidos para que puedan tener un peso más ligero y el amor pueda triunfar. Así esta familia jordana, recordemos que Jordania en el Oriente Medio es un pequeño reino que está en frontera con Siria y muchos iraquíes perseguidos cristianos atraviesan la zona de Alepo de Siria y entran a Líbano, a Jordania. Jordania tiene una comunidad cristiana muy pequeña y sin embargo recibe a la gran mayoría, junto con el Líbano, de refugiados que provienen cristianos asirios y cristianos iraquíes. Esta es una familia que se dedica a atender a estos refugiados. Es interesante ver el testimonio de esta familia con sus dos hijas dedicadas a este servicio a nuestros hermanos perseguidos.